Juan, dime por qué ha llegado a este extremo. Hombre, viendo las circunstancias de que Marco necesita otra operación, y nos ha llamado un padre de Zaragoza, diciendo que la Comunidad Autónoma de Aragón ha pagado allí las dos operaciones de una niña, y aquí la Junta de Andalucía, que es lo que estoy reivindicando, sigue siendo gasto miso, no nos ayuda en nada, ni nos paga sesiones, ni nos paga rehabilitación, tener que buscar dinero para operarlos fuera, y esto ya es descompasado, esto ya es nuevo. ¿Porque Marco ahora mismo cómo está? Marco sigue dándonos susto, hace dos semanas se desplomó, siempre con una extremidad de rara que tiene, y bueno, los cardiólogos nos dicen que aquí también de que Marco necesita otra intervención, esto ya lo sabemos que cada cuatro años hay que operarlo, y esto es la luz interminable. Y nosotros necesitamos siempre ayuda, y la Junta de Andalucía no nos lo proporciona. ¿De cuánto dinero hablamos, Juan? Nos han dado el presupuesto de 60.000 euros para hacer el cateterismo, mirarlo, y una vez que esté allí, pues ya nos dirán cuánto ¿cuánto costaría la operación? De principio esto, 60.000 para poderlo ir a valorarlo y hacer el cateterismo. de tranquilidad, y ese año. Yo tengo que decidir. ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¿ Leyes? Lo mismo. ¿Sí?